Bueno, hoy tengo un invitado muy, muy, muy especial en el show. Estoy muy contento, es la primera vez que se presenta con nosotros aquí en el show y estoy muy emocionado porque es un gran talento venezolano amado por todos ustedes y por el mundo hispano. Nos coincidimos justamente en Estocolmo y ahí se dio la oportunidad de hablar y poder decirle que viniera como invitado al show. Hoy vamos a tener y me encantaría que le diera un fuerte aplauso al señor Frank Quintero con nosotros. Cuando estás junto a mí Mi cuerpo empieza a sentir Muchas emociones que no sé definir Una vez más Cuando te siento llegar Como las olas del mar Me llevas, me traes y me dejo llevar Una vez más Solo es clínica Química, química, oh, solo clínica Cuando estás junto a mí Yo no sé qué decir Abrazas mi cuerpo Abrazas mi cuerpo Con mirarme tan solo así Una vez más Una vez más Una vez más Y es tan dulce yo hablar Que te quisiera tocar Que te quisiera tocar Solo es clínica Solo es clínica Química, química, oh, solo clínica Oh, es tu piel Y mi piel Y mi piel Y mi piel Es tu magnetismo Que nos une Solo es química, química, oh, solo clínica De tu cuerpo De tu cuerpo Y mi cuerpo Solo es química, química, oh, solo clínica Química, química, oh, solo clínica Química, química, oh, solo clínica Solo clínica Solo clínica, química, oh, solo clínica Química, química, oh, solo clínica Oh, es tu piel Y mi piel Y mi piel Es tu magnetismo Que nos une Sobre Solo es clínica Química, oh, es tu piel Muchas gracias Muchas gracias En el cielo kept saying, my soul was treasure Tus ojos dicen sí, tu boca que no, tus manos queman verme, va tu transpiración al frío. Tu cuerpo quiere moverse al ritmo del mío y con tu respirar recibo el ardor del beso ilimido. Y el frío de la noche, mucha paz nos acerca, en el ambiente todo se presta, hay cien mil ojos en el cielo que observa, solo estoy y yo, baila conmigo. Esta noche es tuya, es mía, es nuestra melodía, baila conmigo, deja que la magia nos lleve hasta otro lugar. En un salón de asil, tu corazón y el mío, con el palo de guitarra, Siento el calor de la bestia que duerme, que línea es tan perfecta, que sensualidad que perfuma tu cuerpo, con tu caminar. Recibo el ardor del deseo no vivido, y el frío de la noche, mucho más nos acerca, en el ambiente todo se presta, hay cien mil ojos en el cielo que observa. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, deja que la magia te envuelva, baila conmigo. Baila conmigo, baila conmigo, deja que la magia te envuelva, baila conmigo, deja que la magia te envuelva. Baila conmigo, 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 baila conm ¡Gracias! 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 Comenzamos por ser confidentes en la amistad Compartiendo secretos, momentos sin felicidad Poco a poco me hiciste falta Y hasta ahora no sé qué pasa conmigo Y sin querer evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Me estoy enamorando de ti A los ojos que todos somos dos Para el amor Para el amor El romance ideal Todo brilla a nuestro alrededor Tú me cuentas tus ilusiones Para mí solo son decisiones Sin querer evitarlo Sin querer evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Me estoy enamorando de ti Cada vez que te miro Un solo suspiro Me dicen que eres tú La mujer de mis sueños No es un empeño tenerte cerca de mí Nunca me pasó esto a mí Me la paso pensando en ti Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Nunca antes me pasó esto a mí Me la paso pensando en ti Y yo me estoy enamorando de ti Y tú me dejando feliz Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando de ti Si quieres remediarlo Me estoy enamorando de ti Y ya no quiero evitarlo Me estoy enamorando de ti Cada vez que te miro 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 Buenas noches gente, muchas gracias